Luis Miguel regresará a los escenarios el próximo 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, en el que será el inicio de una gira por Sudamérica, Estados Unidos y México, en la cual ofrecerá más de 45 conciertos, de los cuales 7 de ellos ya han agotado entradas. Argentina será el primer país en recibir al cantante desde su última gira, México por siempre, realizada entre 2018 y 2019. Después le tocará el turno a Chile, Estados Unidos y su natal México. La esperada Luis Miguel Tour 2023 se anuncia más de dos meses después de que el South de México, de 53 años, hiciera oficial su regreso a los escenarios mediante un mensaje publicado en redes sociales el pasado 14 de febrero. Tras una larga trayectoria iniciada con la grabación de su primer disco, con tan solo 12 años, Luis Miguel ha generado expectativa en generaciones enteras, siendo uno de los artistas más relevantes en la historia de la música en español. En el ámbito digital, se convirtió en el primer artista mexicano en superar 8 mil millones de reproducciones en Spotify, y más de 10 mil millones en plataformas digitales, además de recibir más de 131 millones de visualizaciones mensuales en YouTube. Luis Miguel también ha sido reconocido por tener la gira más larga y taquillera que un artista latino ha realizado. Luis Miguel Tour, iniciada en el 2010, que duró 3 años y presentó 223 espectáculos en todo el mundo. Luis Miguel Tour 2023 llegará a México el 15 de noviembre con su primer concierto en Monterrey, luego dará otros 3 en Ciudad de México en ese mismo mes, y tras pasar por diferentes ciudades del país, concluirá en Guadalajara el 17 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!